Música Pues en este momento estamos en la captación del río Manzanares a la altura de Paso del Mango de la vereda Paso del Mango como pueden observar la situación aún más crítica que en el río Piedra ya que en el lecho del río lo que pasa son 50 litros por segundo y de estos 50 litros por segundo a la planta de tratamiento no llega una gota de agua ya que toda esta agua se nos queda en Bonda, en Mazinga, en las fincas que están conectadas a la conducción de este río como podemos observar pues la poca agua que se capta aquí es única y exclusivamente pues a las conexiones ilegales que están a lo largo de la conducción ya que repito a la planta de tratamiento no llega una gota de agua normalmente este río tiene un cauce o un caudal de 1500-1450 litros por segundo y hoy en día pues lo que tiene es 50 litros por segundo su disminución es en más de un 95% en su cauce ¿En épocas normales cuánta agua la aporta de este río a la planta de tratamiento? A la planta de tratamiento llegan como a 200 litros por segundo ¿Y más que se dan? Lo demás se queda en Bonda, en los barrios que están conectados �끝ar estén Encienz Max AA A OP мен Y Ken A A U A C A A A A A C B A A A Gracias por ver el video.